Si antes quedaba todas las bandejas, hoy cuesta verla al final de la hora de almuerzo. Y es que desde hace algunos días, en seis establecimientos educacionales de la región, los estudiantes pueden elegir qué ensalada comer. Cuando no me gustaba, simplemente no comía la ensalada, la dejaba en la bandeja. Si no te gustaba, por ejemplo, esa ensalada, ¿qué hacías? ¿No te la comías? No, no me la comía, la dejaba. No a todos les gusta la misma ensalada, entonces si dan dispersa, pueden elegir y todos van a terminar comiendo, porque antes siempre quedaba como ensalada y ahora no, todos se la comen. Una medida que forma parte del plan contra la obesidad infantil y que busca fomentar de manera urgente el consumo de verduras para así contribuir a reducir las preocupantes estadísticas que dan cuenta de que gran parte de los jóvenes chilenos tiene varios kilos de más. Me gusta porque podemos elegir entre más variedad, porque antes era como la ensalada que había, ni te la daban y uno se la tenía que comer. Antes no se podía, pero ahora sí, y entonces es como, igual es más rico. Mucho mejor porque la ensalada igual es algo fundamental en las comidas y lo bueno es que igual la podemos elegir según nuestros gustos y así todos pueden comer lo que a ellos les gusta. Lo cual se ha mostrado un buen factor para que ellos puedan consumir más ensalada. Cuando una ensalada era mixta, los niños a veces por una ensalada que no les gustaba, dejaban todo de lado. En cambio con esto vemos que aumenta el consumo de ensalada y de esta forma también trasladan esto también a los hábitos que desarrollan en casa los niños. Por ello desde ahora tendrán tres opciones entre las que podrán elegir o mezclar para así cumplir al menos con una de las porciones diarias recomendadas por los especialistas, beneficio del que ya son parte más de 1.700 escolares. Durante este año vamos a tener 100% de la cobertura de los colegios de séptimo año hacia arriba. Nos entregan los colegios de enseñanza básica por ahora y actualmente tenemos seis colegios que están ya piloteados, trabajando y estamos trabajando otros diez en la fase previa. Una iniciativa que a solo días de ser implementada rápidamente ya genera cambios, los mismos que confían se mantengan en el tiempo y se conviertan también en una costumbre a la hora de sentarse a la mesa.